What's going on guys, I'm Buddha, Alexiano, to back with another reaction man If you like, subscribe, subscribe to our channel, comment down below let us know what you want to check to next and without further ado, let's get it I was about to say it Peace 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 Si dije que iba a parar con mi, Dios va a mentir El reloj que le dio sumergir Como no miraré esto más claro que claristín Pintalina, pidina, flujo como gasolín Y si quiero en serio, no es lo más 20 de abril Los pisos están valentinos Hoy voy a tener un libro, soy el elegido Cuando yo recobro al escenario, cuando quiero Que porque yo estaría así, ahora soy presumido ¡Ele airports! ¡Suscríbete al canal! En el último video, creo que tuvieron un jacete. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!